El día de hoy vamos a hablar de nutrición, pero nutrición para nuestras mascotas. Desde mi perspectiva, es tan importante, si son parte de nuestra familia, dar atención en la alimentación también de nuestras mascotas. A mí me impresiona la cantidad de veterinarios que hay allá afuera diciendo que hay que darles comida ultraprocesada toda su vida, pero hay poquitos veterinarios que se salen de esa caja y dicen, no, hay que hacer algo más porque queremos a nuestras mascotas como parte de nuestra familia. Este canal y este podcast va enfocado a la nutrición, pero dije, tengo que hablar también sobre nutrición canina, y no soy yo la que va a hablar, sino el veterinario, el doctor David Aldaz. Él es un hombre cuyo sueño es ayudar a un millón de perros y gatos, y a sus familias humanas, por supuesto. Es médico veterinario, isotecnista de profesión, pero amante de la medicina preventiva de vocación. Es especialista en nutrición canina y felina, y en prevención de enfermedades, certificado de manera internacional en la dieta natural cruda, que es BARF, y también fabricación de balanceados. Cuéntame, bueno, primero, bienvenido, David. Gracias por aceptar mi entrevista. Muchísimas gracias, Dulce. Es un placer para mí estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Qué gusto realmente que hayas tomado esta iniciativa. Creo que la nutrición es parte fundamental para cualquier ser vivo, y es un placer para mí estar acá. ¿Cómo fue que te apasionaste con el tema de la dieta BARF y la alimentación natural para los perros? Esta es una pregunta muy, muy interesante. A mí me encanta responderla. Y realmente todo inicia desde la universidad, ¿vale? Todo inicia desde la universidad, cuando en los semestres en los cuales uno estudia nutrición, yo esto lo corroboré con varios colegas de varios países, y cuando estamos estudiando nutrición en la universidad, los dos semestres o el un semestre, dependiendo la facultad, para cada uno de los animalitos nos sacamos la madre, decimos acá como que nos quemamos las pestañas estudiando, ¿no? Para nutrición de caballitos, de vacas, de pollos, de chanchitos, de conejitos. O sea, calculándoles todas las calorías, todos los requerimientos para cada uno de estos animalitos. Cuando de pronto llegamos a perros y gatos y nos dicen, ah, no, es que para perros y gatos ya existe una fórmula científica comprobada por veterinarios, por nutricionistas. Entonces, esto es lo que ustedes van a recomendar. Y la parte de nutrición carinifelina se acabó literalmente en 30 segundos y los otros dos semestres haciendo ejercicios de cálculo de materia seca, de calorías y tal, para todas las otras especies. Entonces, allí empezó como mi duda, porque dije, no, en semestres pasados vi anatomía, vi fisiología de los perros y de los gatos, y me di cuenta para qué estaban diseñados sus cuerpos. O sea, todos los que tenemos un perro, un gato en casa, simplemente le levantamos los labios y vemos sus dientes y vemos que tiene dientes de carnívoro, ¿no? O sea, no tienen dientes de un omnívoro, de un herbívoro, y más aún si es que conocemos su sistema digestivo, sabemos que están diseñados para alimentarse a base de carne. Entonces, eso me cuestionó a mí y dije, no, pero si es que en anatomía, en fisiología, estamos viendo una cosa, ¿por qué tenemos que alimentarnos con otra cosa distinta que no se acerca a sus requerimientos? Entonces, a partir de allí empecé a cuestionarme, un poquito más a profundidad el por qué los médicos veterinarios recomendamos un alimento de bolsa procesado, si sabemos que no hay nada mejor que lo natural para cualquier especie. Pues es que es como si a ti te dieran algo empacado toda tu vida. Así es como yo lo corroboro o como lo comparo. Los seres humanos no vamos a comer cerealitos de caja y galletitas y cosas que supuestamente ya están diseñadas para nosotros en la industria. Cuando, pues, si tú dejas a un perro callejero, ¿no? ¿Qué va a ir a comer? Lo primero, los desperdicios, pero la carne y los huesos. Y la gente se vuelve loca cuando hablas de los huesos, que son súper malos, que no hay que darles comida, que nosotros comemos. ¿Tú qué? ¿Cómo llegaste al final a dar ese paso? Porque eres un veterinario fuera de lo común. ¿Cómo le hiciste para ir contra el corriente? Vale, perfecto. Qué interesante pregunta, Dulce. Y mira, sí, es como tú dices al inicio, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú tuvieras pacientes y les dices, no, desayuno, almuerzo y merienda, tomen juguito de cartón y papas de bolsa, ¿no? O sea, seguramente, pues, en el caso de los seres humanos no llegaríamos a los 35 años, 40 años sanos, ¿vale? O sea, lo mismo sucede con los animalitos. Entonces, ¿qué sucede acá? O sea, yo, ¿cómo me di cuenta de esto? Pues, precisamente, haciendo esa comparación. O sea, lo que nos recomendaban en la universidad, lo que nos enseñan, incluso en la maestría que yo hice de nutrición, me seguían diciendo lo mismo, ¿no? Es que esta u otra marca, entonces, ¿qué es lo que uno se da cuenta? O sea, uno es lo que, una cosa es lo que se estudia en la anatomía, la fisiología para lo que está diseñado, el cuerpo de un perro o de un gato, y otra, la comida que te sugieren que recomiendes. Entonces, tú dices, no, no, algo está pasando, no, algo está mal aquí. Entonces, me puse a estudiar un poquito más a profundidad, adentrarme más en el tema, y evidentemente encuentras una serie de factores en común, encuentras una cantidad de enfermedades que se han disparado exponencialmente, ¿no? Que, por ejemplo, hace 30 años no había. Si es que tú le preguntas a cualquier persona que nos esté escuchando qué se les daba a los perros y los gatos antes en casa, seguramente te van a decir las sobras, los huesos, las sopas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la comida que uno comía. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo hemos visto que hay mayor cantidad de enfermedades? No solo en perros y en gatos, sino también en humanos. Hace 30 años, ¿no? Donde perros y gatos y humanos comíamos de forma natural, o ahora que todo es a base de procesados. Entonces, la respuesta es evidente, ¿no? O sea, la respuesta salta a la vista. Actualmente ha habido un incremento de enfermedades, pero increíbles, en todas estas especies, perros, gatos y humanos. Entonces, precisamente, un factor muy importante acá es la alimentación. Pero muchas personas, incluyendo algunos colegas veterinarios, pues me incluyo también, porque también pasé por allí. Nos hemos visto con una venda en los ojos, en donde estábamos totalmente cegados, ¿no? Por la industria del marketing actual, ¿no? Del alimento para mascotas. Y a ciegas confiamos en el alimento de bolsa ultra, super, mega premium, hecho con fórmula científica, que por expertos. Pero nunca nos detenemos a leer la bolsa, a leer los ingredientes. Y es tan simple y sencillo como leer los ingredientes y darnos cuenta de que no únicamente está lleno de harinas, de maíz, de colorantes, sino también componentes altamente perjudiciales. Entonces, es allí cuando uno dice, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy recomendando esto a mis pacientes? Entonces, allí fue como el inicio de toda esta, este cambio principalmente de mentalidad con mis pacientes y con mis animalitos también. Lleno. ¿Qué es la dieta BARF? ¿Cuál es la alimentación natural que deben llevar los perros y gatos? Vale, perfecto. Acá hay dos tipos de dietas naturales. La dieta BARF o la dieta cruda y la dieta natural cocida. La dieta BARF, por sus siglas en inglés, Biologically Appropriate Grow Food, o alimentación cruda biológicamente apropiada, es una alimentación que se basa en el principio evolutivo de perros y gatos. Es decir, ¿qué comían o qué comerían nuestros perros y gatos en estado natural, en estado salvaje? Ellos cazarían presas, animalitos más pequeños, quizá algún animal muerto se lo comerían, ¿no? Entonces, es el principio evolutivo de un perro o de un gato. No obstante, aquí hay algo interesante y se dice, no, es que la dieta BARF es una moda y no está bien que los perros y gatos consuman dieta BARF porque eso es nuevo. Pero si nos ponemos a pensar, durante los más de 100 mil años que ha habido de evolución en perros y gatos, y si es que vamos más a profundidad de los 40 mil años que existe la domesticación, perros y gatos han vivido comiendo huesos, han vivido cazando presas, han vivido comiendo incluso animales en estado de putrefacción, y el alimento procesado de bolsa no tiene más de 30 años aquí en Latinoamérica versus miles de años de alimentación natural. Entonces, podemos concluir claramente cuál es la moda realmente, ¿no? Claro, 30 años es nada. Exactamente. O sea, son 30 años versus miles y miles y miles de años de evolución. Y muchas personas dicen, no, pero es que ahora los perros y gatos están domésticos. Entonces, sí, por supuesto, el hecho de que perros y gatos se hayan domesticado, no ha habido, no significa que existe una alteración en el nivel digestivo, ¿no? En el sistema gastrointestinal no ha habido una alteración. Hay cambios fenotípicos, cambios de comportamiento, por supuesto que sí. No es lo mismo que tengas un lobo de mascota que un perro, ¿no? Un lobo tiene un instinto salvaje, es mucho más difícil de educar, obviamente, pero el sistema digestivo del lobo versus el perro actual es 99.9% similar, ¿vale? Y acá voy a hacer hincapié en una cosita dulce porque a veces me dicen, no, doctor, es que, porque piensan que yo hablo del 99% de similitud del ADN del perro con el lobo, que es una cosa, y otra cosa es la similitud del sistema digestivo, porque me dicen, no, doctor, es que nosotros tenemos una similitud del ADN del 99% con un chimpancé y no comemos igual. Entonces, sí, por supuesto que sí, pero no hablo de la similitud del ADN, sino de la similitud del sistema digestivo, ¿no? Que es 99.9% similar. Entonces, la dieta de un perro, de un gato, no debe ser diferente, ¿no? De un animal que vive en su estado natural. Es decir, debemos de entregar el alimento para el cual el animalito está diseñado. Entonces, retomando la pregunta inicial que me decías, ¿no? Todo el tema de la dieta BARF es una dieta cruda que se basa en entregar carnes, huesitos, órganos, vísceras, ilimitadamente frutas y verduras, ¿vale? Y pues también habrá quien diga, no, es que yo no estoy listo, no conozco mucho del tema, o me dan miedo huesos, bacterias, etcétera, pues simplemente dan dieta natural cocidas y huesitos listos, ¿no? Pero lo importante es dar una dieta natural que ayude a que el animalito viva más años de vida. Te cuento, yo hice un video de caldo de huesos hace ya tiempo, el año pasado, y el video tiene, bueno, dentro de mis comentarios en el video fue, pues es los huesos, los huesos son de res, gruesos, grandotes, y traen un poquito de carne, entonces todavía dije, en el video, puedes quitarle la carne y quedártela tú, o dársela a un perrito, eso fue lo que dije. Ese video creo que tiene más comentarios con respecto al impacto que causó de lo de los perros y los huesos que del caldo de huesos, que del caldo que te puede ayudar a la piel o a ti, a las articulaciones, la gente se puso mal, y ves ahí, bueno, son unos threads de comentarios de no estás mal, pero los perros en la calle, pero no hay que darles huesos, la gente se me fue encima porque dije eso, ¿cómo ves? Sí, no, o sea, bueno, te entiendo perfectamente, porque ahora precisamente es eso, o sea, es el poder que tiene actualmente la industria del marketing de alimentos para mascotas, así como un detalle, el marketing más fuerte en toda la historia es de la industria tabacalera y de la industria del alimento para mascotas, ¿no? No sé si tú recuerdas de los años 60, 70, cuando recién había estas epidemias de tuberculosis, los doctores recomendaban o mandaban a fumar un tabaco para la tuberculosis, o sea, es irse totalmente en contra de la salud, no le puedes enviar un tabaco a una persona sana, mucho menos a alguien que tiene tuberculosis, entonces se aplica el mismo principio en la actualidad, es decir, estamos mandando de alimento, un alimento procesado a un animalito que está sano o que está enfermo, pero pues es como contradictorio, entonces yo te entiendo porque pues el marketing ha hecho esto, ¿no? Pero si tú te pones a pensar qué forma tienen, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué forma tienen los peluches? ¿Qué forma tienen los snacks? ¿Qué forma tienen los juguetitos de los perros? Tienen forma de hueso, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen forma de hueso? ¿Por qué no tienen forma de maíz? ¿Por qué no tienen forma de brócoli? Porque los perros y los gatos toda la vida han comido huesos, ¿me entiendes? Entonces, es algo incluso que viene históricamente. Es puro sentido común. Exactamente, total, total. Y ahora, por ejemplo, si es que tú dices, no, pero es que es peligroso, por ejemplo, si es que esta conversación la tengo yo, por ejemplo, con un colega, no, te aseguro que todos van a decir, no, yo he estado en cirugías y he quitado huesos, todos los colegas van a decirlo, también me ha pasado. Y obviamente, pero acá yo les suelo hacer la siguiente pregunta a los colegas, les digo, ¿cuántas veces, así sea una, diez, cien veces que hayan operado algún perrito o un gato porque haya tenido una obstrucción de huesos? ¿Cuántos de esos huesos estuvieron crudos? Les pregunto, ¿cuántos de esos huesos estuvieron crudos? Ninguno. El cien por ciento de los huesos que se operan es porque estuvieron cocidos o cocinados, ¿vale? Como se los llame. ¿Por qué? Porque un perro o un gato en la naturaleza no cocina los huesos. Entonces, por eso es que los huesos siempre se entregan crudos, ¿vale? Entonces, obviamente, habrá casos que si es al inicio van a comer basura y parte de eso van a estar los huesos, las sobras que nosotros dejamos y no les pasa nada, ¿vale? Obviamente, habrá perros de casa que sí les podría pasar y aquí va precisamente el detalle. Cuando nosotros cocinamos el hueso, el hueso pierde toda la humedad y cuando el perro o el gato lo mastican se generan bordes puntiagudos que pueden lastimar al animalito. No obstante, cuando el hueso está crudo, está rodeado de carne, de piel, de músculo y cuando el perro o el gato lo mastican se generan bordes romos que no van a lastimar al animalito y cuando llegan al sistema digestivo pues se van a disolver con facilidad, ¿vale? Entonces, obviamente, hay que preparar un poquito al sistema digestivo de nuestro animalito si no está acostumbrado a entender que el alimento de bolsa lleno de carbohidratos y harinas va a alterar la microbiota de un perro o de un gato, lo más llamado la flora intestinal, le va a destruir esa microbiota y no va a tener la capacidad de digerir bien los alimentos. Entonces, previamente, a dar un alimento natural sea crudo o sea cocinado, hay que preparar un poquito esa microbiota con probióticos y demás y el animalito va a estar listo para consumir este tipo de dietas. Perfecto. ¿Cuáles son los mitos o miedos más comunes que escuchas de tus pacientes humanos sobre la dieta VARS porque no quieren darles? Vale, son dos, realmente son dos los que más se repiten y más se repiten. Número uno, los huesos. Justo ahorita acabamos de aclarar qué sucede con los huesos, cuándo son peligrosos y cuándo no. Y número dos, el tema de las bacterias. ¿Vale? Número dos, el tema de las bacterias y yo quiero que ahorita todas las personas que nos están escuchando pongan en su cabeza o digan la bacteria que lo primero que se les viene a la cabeza y esto te juro que es la bacteria más común que todos te van a decir. Salmonella. Exactamente, exactamente. Entonces, siempre que pregunto ¿por qué no la carne cruda en el pollo o en los huevos? La salmonella, la salmonella, o sea, le salta la salmonella, así, boom, la salmonella, pero cuando les preguntas ¿sabes cómo funciona la salmonella? ¿sabes cómo se reproduce? ¿sabes cómo infecta? No tienen la más mínima idea. ¿Vale? Pero el miedo está tan grande de la salmonella por aquí y la salmonella por allá pero no saben la realidad del asunto. Entonces, hay veces que sí, la salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, son ciertas bacterias que la gente usualmente se preocupa. Pero, ¿no? Incluso varios colegas me incluyó, como te digo, hace muchos años también me pasó, yo decía, no, es que cuidado las bacterias y tal, pero sí, como médicos veterinarios decimos, cuidado las bacterias de la carne cruda, cuidado la salmonella, cuidado la Escherichia coli, cuidado el Campylobacter, etcétera, pero lo que no les decimos a los tutores es que en la saliva de perros y gatos, ellos tienen glisocimas, peroxidasas, trombospondinas, antivirales, que lo primero que hacen es destruir Salmonella, Canis y Escherichia coli, ¿vale? Eso no decimos a los tutores. Número dos, hacemos, yo suelo hacer esta analogía tanto a tutores como a colegas, y es, y te pregunto también a ti Dulce para ver qué opinas, ¿en dónde crees que va a haber bacterias potencialmente más patógenas o más peligrosas? ¿En una carne cruda de buena procedencia o cuando tú sacas a tu perrito al parque y se conoce con otros perritos y le lame los genitales, le lame los zico, y no por todos lados, lame el césped, llega a su casa y se lame las patas? ¿Dónde crees que va a haber bacterias más patógenas? Es que es muy lógico, y luego también hasta hay perros que se comen las mismas heces y no les pasa nada. Exactamente, entonces, ¿por qué el perro o el gato no se están enfermando cada que la mieron un perro, cada que la mieron las patas, cada que la mieron el piso? Porque su saliva está diseñada para recibir las bacterias, ¿vale? Está diseñada, a diferencia nuestra, ellos están diseñados para recibir bacterias de la carne cruda, ¿vale? Entonces, es así de sencillo. A veces, el año pasado, a finales del año pasado, el 2023, salió un artículo científico en donde se encontró presencia de salmonella en un alimento de bolsa procesado, ¿vale? Entonces, la salmonella puede estar en el alimento crudo, en el alimento de bolsa, pero ¿qué sucedió con ese alimento de bolsa? No enfermó a los animalitos, pero sí enfermó a los humanos, ¿vale? Entonces, el alimento de bolsa también tiene esa salmonella y puede ser perjudicial y puede ser perjudicial para los animales, para los humanos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un miedo tan grande con la carne cruda, que es la naturaleza del animalito, y dicen, no, yo me siento más seguro entregando un alimento de bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú debes saber más de esto, ¿qué nos dirías? Y yo te digo, ¿cuál es el principal alimento del cáncer? Por ejemplo. El azúcar. Exactamente, ¿no? Entonces, es así de sencillo y ¿qué es lo que sucede? En un alimento de bolsa que entregamos a nuestros perros o a nuestros gatos, por más super, hiper, ultra, mega premium, el de los mejores que yo conozco tienen al menos del 32% de carbohidratos, ¿vale? De los mejores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tercera parte en cada dosis es carbohidrato. Cuando un perro no puede recibir más del 10% de carbohidratos y los gatos no pueden recibir más del 5% de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy dando toda la vida un alimento lleno de carbohidratos? Pues, hay una alta probabilidad de desarrollar un cáncer en los perritos. Por eso es que la estadística actual y esto pues lo debe tener cualquier médico veterinario que lleve un registro, ¿cuál es la cantidad o la probabilidad de perros que tienen cáncer en la actualidad? Es del 50%, ¿vale? O sea, la estadística es fatal. O sea, si tú tienes un perro y lo alimentas con comida de bolsa y le miras a los ojos literalmente tienen el 50% de probabilidad de tener cáncer. O sea, es como lanzar una moneda y que te toque cara o sello y no se diga a los gatitos. Actualmente existe, pues, y esto hay evidencia científica, ¿no? 7 de cada 10 gatos que llegan, pues, a los 8 años van a tener insuficiencia renal crónica y más aún, 10 de 10 gatos que llegan a los 10 años van a tener insuficiencia renal crónica si toda su vida han comido alimento seco, ¿vale? Alimento de bolsa por más premium que sea. ¿Por qué? Porque los gatitos no están diseñados fisiológicamente para tomar tanta agua como un perro, como un humano. Entonces, por eso son tan comunes estos problemas y estas enfermedades tanto en perros como en gatos. Y lo que he visto también es que justo lo que acabas de decir, que toman demasiada agua cuando están con la dieta, pues, de bolsa porque tiene tanto sodio, es tan seca también. Bueno, no sé, creo que sí le agregan sodio, ¿no? Sí. A las croquetas y aparte es tan seco que pues pone mucha presión en sus riñones y les da demasiada sed. Entonces, yo veo, por ejemplo, mi hermano, mi hermano le da como la mitad de croquetas y la otra mitad de un poquito de comida natural y veo que su perrito toma agua pero bestialmente y las perritas que tiene mi mamá ya comen pura comida natural, casi no toman agua y no porque no la tengan a la mano, no se les antoja tomar agua porque están hidratándose también. Totalmente, eso es uno de los primeros cambios, ¿no? Que la gente ve, o sea, tú te pasas de dieta de bolsa a una dieta natural y el consumo de agua disminuye significativamente y cuando tú dices, no es porque no tengan el agua porque el agua va a estar fresca al lado, pero es porque su cuerpo ya no necesita. Entonces, a veces dicen, no, es que mi perro toma mucha agua, qué bueno que toma mucha agua. A veces nos emocionamos por el animalito que toma mucha agua pero en realidad no es tan bueno porque si es que toma mucha agua es porque su cuerpo está pidiendo porque algo necesita. Entonces, obviamente, perros, gatos y humanos necesitamos todos los días llegar a un 100% de humedad mediante la comida. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos los humanos? No sé, jugos, verduras, tés, y gatos solo tienen el agua. Entonces, ¿qué pasa si estamos dando un alimento seco que nos aporta el 10% de humedad? Hay un déficit del 90% que está allí faltante y con agua esto no va a ser compensado porque aquí hay unas equivalencias. Este 90% de humedad que falta equivale, en el caso de los perros, equivale a que nosotros los seres humanos nos tomaríamos 25 vasos de agua al día y en el caso de los gatos equivale a que nos tomáramos 35 vasos de agua al día. ¿Vale? A veces ni siquiera los 8 vasitos recomendados o los 2 o los 3 litros dependiendo del caso no nos lo tomamos, mucho menos nos vamos a tomar 25 vasos o 35 vasos. Es imposible. Entonces, obviamente, si es que el perro o el gato no recibe la humedad que necesita, ¿por qué nos vamos a sorprender que existan problemas renales? O sea, es lógico, ¿no? O sea, es una simple etapa. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando acá no hace falta que sea médico, que sea veterinario, que sea nutricionista, sabe que el sistema urinario y los riñones funcionan a base de agua, a base de líquido. Entonces, no podemos entregar un alimento seco toda la vida a cualquier especie, ¿vale? Entonces, ese es el problema actual. ¿Qué podemos hacer si, cómo podemos reintroducir o introducir la comida natural, la alimentación natural, ya sea cruda o cocida con animales que han estado comiendo toda su vida, croquetas, y que están escuchando este episodio del podcast y dicen, ¿sabes qué? Yo ya quiero cambiar, pero llevan cinco o seis años dándoles croquetas. ¿Qué pueden hacer? Vale, perfecto. Acá hay algunos tipos de transición, obviamente va a depender del animalito. Esto, la idea es siempre hacerlo bajo seguimiento profesional para, depende del caso, establecer uno u otro tipo de transición. Pero, por ejemplo, si hablamos de un perro adulto sano, ¿vale? Aquí vamos a hacer distinciones en perros y gatos porque es totalmente distinto. En un perrito adulto sano, simplemente tenemos dos tipos de transiciones. Número uno, hacemos un ayuno de 24 horas, es decir, el perrito comió hasta hoy el mediodía, no va a comer absolutamente nada hasta mañana el mediodía, ¿vale? Solo con agua. Y empiezas la dieta nueva, o sea, dieta barf, dieta cruda, dieta cocida, empiezas. Pero si es que el perrito tiene alguna afección, alguna enfermedad, es mejor hacer una transición progresiva o paulatina que consiste en ir quitando del 10% del alimento viejo y aumentando 10% del alimento nuevo y cada dos, tres días hacer el rejuste. O sea, los primeros dos, tres días, 90 a 10, los segundos, tres días 80 a 20, otros dos, tres días 70 a 30 y así sucesivamente. Serían las dos transiciones en perros. Ahora en gatos la cosa cambia. ¿Por qué razón? Porque un gatito, los gatos son neofóbicos, ¿vale? Esa es una característica que ellos tienen por especie. ¿Qué quiere decir que son neofóbicos? Que tienen miedo a las cosas nuevas. Pues todos los que tienen gatitos sabrán, o sea, llega una visita, se estresan, llega otro animalito, se estresan, llegó un niño a molestarle, se estresan. Si ellos comían aquí arriba y les bajamos el plato, se estresan, o sea, el gato se va a estresar por todo. Entonces, si es que de la noche a la mañana le hemos estado dando un alimento seco, X o Y alimento, y al día siguiente le damos otro distinto, el gatito se va a estresar. Entonces, la transición en gatos es muy paumatina, muy despacio. Yo he tenido transiciones en gatos desde los nueve días hasta los nueve meses. Entonces, depende mucho de la edad que tenga el gatito también, de los hábitos que tenga, pero pues siempre hay que hacer una transición progresiva en gatos y en perros, dependiendo el caso, se puede manejar un ayuno o se puede hacer una transición paumatina también. Y les encanta además, o sea, en cuanto tú les empiezas a dar comida natural, wow, o sea, van con todo. De hecho, hay mucha gente que no les gusta dar a sus perros o gatos carne ni nada que sea de la comida que hicieran, porque dicen, los vas a mal acostumbrar, no van a querer comer croquetas para nada, pues no, porque no les gusta, no es para ellos. Sí, totalmente, ellos lo comen porque no hay más, ellos no tienen la capacidad de abrir la red y cocinarse lo que ellos quieran o comer lo que ellos quieran, ellos lo comen porque no hay más y porque tienen hambre, entonces, obviamente, si es que le pones en un plato, por ejemplo, un perro, en un plato pones carne y en el otro pones las croquetas de X o Y marca, obviamente, se van a ir a comer la carne, ¿vale? Porque su instinto, su naturaleza, les llama a comer eso, ¿no? Es obviamente un instinto propio del perro y del gato que consuman el alimento para el cual ellos están diseñados, ellos no están diseñados para galletitas, para harinas, ellos están diseñados para comer carne, ¿vale? Entonces, es el objetivo de perros y gatos, son carnívoros y hay que respetar su naturaleza. Muy bien, ahora, ya decidí, le voy a dar alimentación natural a mi perro o mi gato, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo voy a formar un plato? ¿Cómo voy a construir un plato balanceado? Vale, perfecto acá, obviamente, ¿no? Al igual que el ser humano, pues cada, cada individuo necesita pues diferentes requerimientos en base, no sé, a su edad, su peso, los objetivos y demás, pero en términos generales nosotros podemos establecer lo siguiente, para dieta BARF o dieta cruda, en el caso de perros, nosotros daremos 60% de huesos carnosos, 20% de carne magra, 10% de órganos divísceras y 10% de frutas y verduras. Y en el caso de los gatos, quitamos el 10% de frutas y verduras y mandamos 5% a carnes magras y 5% a huevos, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque los gatos son carnívoros estrictos, ¿vale? Ellos no necesitan materia vegetal. Si bien ha habido algunas experimentaciones y estudios que han demostrado que los gatos pueden incorporar una pequeña cantidad de materia vegetal proveniente de dónde, por ejemplo, los gatitos que cazan palomas o ratoncitos, estos animalitos en sus intestinos tienen materia vegetal, que es de lo que se alimentan estos animalitos. Entonces, ese es el porcentaje que puedes incorporar en un gatito. Yo personalmente no entrego materia vegetal a mi gato ni a mis pacientes, pero puedes entregar máximo un 5%. Entonces, es lo que decíamos, leer la etiqueta, ¿no? Si es que es un alimento procesado de bolsa, vas a encontrar que existe más del 30%, algunas marcas, incluso una marca que es extremadamente reconocida, que la ves en cada clínica y en cada facultad, tiene más del 50% de carbohidratos, ¿no? Y es excesivamente costosa. Entonces, son alimentos que no son aptos para perros y gatos, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a dieta cruda, en cuanto a dieta cocida, nosotros damos 60% de carnes magras, 20% de órganos y vísceras y 20% de frutas y verduras. Esto en perros, obviamente, y tenemos que suplementar, ¿no? Porque al no entregar, por ejemplo, el calcio y el fósforo que viene de los huesitos carnosos, hay que suplementarlos, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para gatos. En gatos damos entre el 65% y 75% de carnes magras y damos, pues, entre el 15% y el 20% de órganos y vísceras y el resto de los suplementos. Entonces, más o menos esas son las dosis, así a breves rasgos, pero obviamente hay que hablar de manera específica para cada uno de los animalitos. Muy bien. Tú tienes un recetario que está buenísimo, que de hecho yo compré. Así fue como yo te contacté, yo buscando información para poder apoyar a mi mamá que tiene, para mí son mi adoración, sus dos chihuahuas que tiene. Entonces, para poderle ayudar, en formar la alimentación balanceada, te encontré, encontré tu recetario, lo descargué y hay muchísimas recetas y viene una lista de alimentos que sí y que no, pero algo que veo mucho y que era uno de mis miedos también, ¿hay alimentos tóxicos que no se les pueden dar? Ah, ok, esta es muy buena pregunta y aquí probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando se vuelvan a sorprender. Obviamente, hay alimentos tóxicos que todos pues conocemos, no sé si es que me podrías decir tú cuáles has escuchado para ver quizás si me dices de alguno que por ahí no. La cebolla, ok. La cebolla, así muchísimo, porque de hecho yo le di un pedacito de carne que traía algo de cebolla a mi perra, bueno, no dormí esa noche, me puse a investigar, le pregunté al chat GPT, o sea, fue horrible y no le pasó nada, pero bueno, la cebolla, encontré, encontré creo que el tomate también, el chocolate y creo que las uvas, las uvas, eso fue lo que encontré que era malísimo. Bueno, sí, ahorita de todos los que acabaste de decir, todos son tóxicos, ¿no? Y aquí quiero aclarar algo muy importante, ¿no? Porque yo creo que todos hemos visto algún video en redes sociales, ya sea de un veterinario, de algún amante a las mascotas, lo que quiera, el video dice como que los cinco alimentos tóxicos que jamás debes dar a tu perro o a tu madre, te dicen el chocolate, te dicen la cebolla, te dicen el ajo, te dicen el aguacate y te dicen las uvas, ¿no? Entonces, evidentemente el chocolate es muy tóxico porque el chocolate, el cacao, tiene teobromina y la teobromina no puede ser metabolizada por los riñones de perros y gatos, entonces vamos a causar una falla renal, las uvas obviamente van a causar también una falla renal, las cebollas también son tóxicas, pueden causar anemia hemolítica en cualquier cantidad, ¿no? Y tenemos acá el ajo y el aguacate, ¿vale? O la palta, según lo conozcan cada uno de sus países, pero ¿qué es lo que sucede? La gran mayoría de personas han escuchado que el ajo y el aguacate son tóxicos, pero ¿qué sucede en realidad? Si hablamos del aguacate, la fruta como tal, la pulpa del aguacate es extremadamente nutritiva, tiene grasas saludables, tiene antioxidantes y demás para perros y gatos, pero ¿dónde está la parte tóxica del aguacate? En realidad está en la cáscara o en la corteza o en la piel, como lo llamen ustedes, entonces ¿qué sucede? Que en la cáscara hay una sustancia que se llama persina, que es lo que va a causar toxicidad en el perro, entonces ¿por qué se intoxican los perros cuando comen aguacate? Porque usualmente los perros van a robarse los aguacates de los árboles y los mastican con todo y cáscara, ¿vale? Entonces esa partecita es importante también aclarar. Y de allí el tema del ajo, el ajo es otro tema muy debatible, muy debatible porque la gran mayoría van a decir, no, pero es que el ajo tiene compuestos sulfurados y es familiar de la cebolla y es tóxico, no obstante, yo llevo más de ocho años dando ajo a mis perros, obviamente no a los gatos, sino a los perros, porque tiene muchas propiedades, el ajo puede actuar como un antiparasitario, como un espectorante, como un purificador del hígado, incluso combate con células cancerígenas, entonces yo ya no doy cada mes o cada tres meses como hacen las personas un desparasitante químico, farmacológico, sino yo lo hago con ajo, con semillas de calabaza, que es obviamente manejarlo en una dosis segura para no causar toxicidad. ¿De dónde viene la toxicidad? ¿Cómo es el mito de que el ajo es tóxico? Hace muchos años hubo un perro de 25 kilos que se comió 62 dientes de ajo y prescindió toxicidad, toxicidad que hubiera presentado cualquier individuo de cualquier especie al comerse 62 dientes de ajo. Entonces llegó el perrito temblando, ¿qué pasó? ¿No? Es que comió ajo, comió ajo, entonces el ajo es tóxico, el ajo es tóxico. Entonces se diseminó que el ajo es tóxico, pero pues en unas dosis adecuadas el ajo tiene muchos beneficios. Entonces eso en cuanto a la toxicidad de los alimentos. Perfecto. Tenemos preguntas de la gente. ¿Cuál es el proceso si mi gata ha consumido croquetas desde bebé y no quiere otras texturas? Vale, perfecto. Justo como decíamos, acá en gatitos necesitamos dos cosas. En primer lugar, mucha paciencia y en segundo lugar, mucha constancia, ¿vale? Porque el gatito como es neofógico, le va a costar mucho el cambio. Entonces, ¿qué sugiero yo? A breves rasgos, ¿cómo vamos a hacer la transición? Estamos dando la comida de bolsa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es triturar o licuar el alimento de bolsa. Simplemente le vamos a dar hecho polvo o con otra textura. Es decir, la misma comida, pero ya no en pepitas, sino más pequeñitas. No sé si me explico. O sea, simplemente las machacamos, las trituramos y entregamos lo mismo, pero en partículas más pequeñas. Entonces vamos a ver cómo lo come. Si es que no hay problema, lo que hacemos es añadir un poco de agua, ¿vale? A esta mezcla y licuar las croquetas y entregar las croquetas como un puré, ¿vale? Si es que el gatito lo come, porque es del mismo sabor exactamente, simplemente hemos cambiado la textura. Si es que ya está todo esto hecho puré, lo que hacemos es a ese puré de croquetas le quitamos un poquito, o el 10%, más o menos lo que decíamos, quitamos el 10% de croquetas y ponemos un 10% de pollo, de carne, de lo que sea y todo lo licuamos. Entonces que sea un solo puré y ahí vamos a ver cómo come. Entonces cada 2, 3 días vamos quitando un poquito del puré de croquetas y añadiendo un poquito de pollo o de carne o de pescado, lo que sea. Entonces la idea es ir entregando a manera de puré hasta estar entregando el 100% de alimento natural y una vez que ya se entrega el 100% de alimento natural ya empezamos a balancear la comida, que órganos y vísceras, que esto, que el otro, que todos los suplementos. Entonces esa es la manera como más eficiente de hacer transición en gatitos. No se puede establecer un tiempo, como yo te decía, pues he tenido gatitos que hacen la transición en una semana hasta gatitos que hacen 9 meses. Entonces depende el gatito ir haciendo los cambios y ir quitando de a poco, pero esa es una de las maneras más sencillas de hacer la transición. Muy bien. Para destetar a una mascotita, yo creo que es ser un perro y introducirle la dieta natural. Vale, perfecto. Sí, por ejemplo, en el caso de Silvestre, cuando él llegó de cachorrito, él llegó de un mes y medio, ¿no? Y yo ya empecé a darle dieta natural cruda desde cachorro. Obviamente no tienen dientecitos, no tienen la fuerza, no le vamos a dar un hueso entero. Lo que hay que hacer es triturar, ya sea el hueso pernoso, la carne magra, lo que sea, los órganos y vísceras, todo triturado, igual hecho papilla y se le empieza a dar, ¿vale? La idea sería, por ejemplo, si es que hablamos de un perrito, la idea es que se quede con su madre de 6 a 8 semanas, ¿no? Entonces, si es que se va a quedar 6, más o menos desde la quinta semana ya empezarle a dar pequeñas probaditas 8 semanas, desde la semana sexta, empezar a darle la carne hecho puré, hecho papilla para que se empiece a acostumbrar a los sabores. Entonces, exactamente la dieta natural se puede iniciar cuando el animalito está destetado o está en proceso de destete. Entonces, se le puede dar en puré, obviamente, porque no tiene dientecitos y mientras vaya creciendo, desarrollando los dientes, se le va dando las piezas más enteras. Muy bien. Mi mamá le está dando como un solo alimento a la vez, porque le empezó a dar de todo, de lo mismo que le estaba dando a las otras perritas y aparentemente tuvo como un brote de alguna alergia. No sé, mi mamá me está culpando porque yo le di un poquito de huevo. Entonces, no sé si eso tenga algo que ver. ¿Es cachorrita? Es cachorrita de casi dos meses. Ok, vale, perfecto. Bueno, acá es muy difícil que la alergia sea a causa de un alimento natural. No sé si es que por allí se le ha dado bolitas, las croquetas se le ha dado por alguna cosa o quizá en el lugar en donde se encuentre en algún tipo de alfombra, alguna cosa, puede ser que sea causante de eso. No obstante, pues habría que ver como el caso un poquito más a detalle para saber qué pudo haber sido, pero sí es una sugerencia entregar un solo tipo de proteína a la vez, al menos cuando son cachorros o cuando siempre se dice no, es que tiene alergia al pollo, que esto, que lo otro. Es muy difícil que un carnívoro tenga alergia a la carne realmente, pero se puede dar el caso como un ser humano, no es que yo tengo alergia a los camarones o yo qué sé, se puede dar el caso, es muy difícil, pero se puede dar el caso, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos probando cosa por cosa, ¿vale? No sé, por ejemplo, tú puedes ir probando por ejemplo el pollo, das 15 días pollo y si todo está bien ahora empiezas a dar res, si todo está bien empiezas con el huevo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante probar una por una para estar seguros. Perfecto. ¿Tienes mascotas tú? Te preguntan. Sí, 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 tengo tres perros y un gato, son dos daquitas americanos, un husky siberiano y un gatito romano, entonces ellos, pues, al inicio, yo sí les daba lo que decía al inicio, también cometí el error de darle el alimento super hiper mega premium, yo decía, no, el alimento más costoso, el más caro, ese les voy a dar porque quiero que crezcan sanos y fuertes y luego en el camino me di cuenta que no era lo ideal, entonces yo ya llevo varios años alimentándolos con dieta cruda y Silvestre que tiene más o menos cuatro años, va a cumplir cuatro años, él toda su vida se ha alimentado a base de alimento crudo, ¿no? Entonces, todos ellos comen dieta natural. Perfecto, síganlo porque ahí van a ver a sus perritos y van a ver como muchos, muchos tips. Las mejores opciones para perritas adultas castradas. Para perritas adultas castradas, bueno, acá es, debemos entender en primer lugar el principio de la castración o de la esterilización, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque muchas veces dicen, no, es que el esterilizo se engorda o se engordó porque el esterilice no es una causa directa, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros extirpamos las gónadas, ya sean los testículos o los ovarios, en el caso de las hembras, cuando quitamos estos órganos, ¿no? a los animalitos, cambian las necesidades fisiológicas y metabólicas. Entonces, la esterilización lo que va a hacer, van a ser dos cosas. En primer lugar, va a hacer que el animalito esté más hambriento y va a hacer que el animalito esté más vago. Entonces, obviamente, si está más vago y come más, se va a engordar, ¿vale? Pero no es por la esterilización, sino por el cambio metabólico. Entonces, podríamos decir que la esterilización es una causa indirecta de que se engorde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reajustar la dosis de alimento, ¿vale? e incrementar la cantidad de ejercicio. Entonces, eso hay que hacer para mantener un animalito que esté esterilizado en un peso ideal. Porque el factor común es que el 95% de perros y gatos después de la esterilización se engordan. Pero nunca nos dan la indicación de que no. Ok, esto va a pasar con su perro o su gato. Entonces, restrinja la porción de comida y aumenta la cantidad de ejercicio. Entonces, es algo que no se suele comentar. Entonces, los perros y gatos suben de peso bastante. Entonces, hay que regular la cantidad de comida e incrementar un poquito el ejercicio. Aquí hay una pregunta interesante. ¿De dónde consiguen la fibra los gatos y perros en la naturaleza? Vale, perfecto. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y justo quiero tomar un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros hablamos de la avena, seguramente tú puedes dar las mejores características, obviamente, de la avena, pero si dice, no, que aporta mucha fibra, aporta muchos nutrientes, no sé si es que tú qué opinas, más bien dime tú qué opinas de la avena para el ser humano. Ay, qué difícil, es muy polémico, es muy polémico, pero bueno, yo la verdad es que da muchos picos de glucosa en la mayoría de las personas, la avena, muchos, muchos picos de glucosa, la cantidad de fibra no es tan relevante comparada, por ejemplo, con la chía y por otro lado, requieres de mucha cantidad de avena para obtener suficiente fibra. Sí tienes ciertas propiedades que son, por ejemplo, los betaglucanos que te pueden ayudar a la salud gastrointestinal, pero solo en ciertas personas si no está combinada con gluten, pero en general yo digo que la porción tan chiquita no vale la pena. A mí no me gusta consumirla por eso porque la porción debe ser muy chiquitita para un ser humano, a menos de que hagas mucho ejercicio y que seas un atleta de alto rendimiento. Esta es mi opinión. Vale, perfecto, ¿no? Y está súper porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si hablamos de la chía quizá tenga una mayor cantidad de fibra en comparación a la avena, ¿no? Un ser humano, pero ¿qué sucede acá? Muchas veces se... Te hablo de la avena porque la gran mayoría entregan sopas con avena y tal, y arroz y todo eso a los perros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros que somos seres humanos, que somos omnívoros, está como complicado por ahí todo el tema de los carbohidratos, las avenas y demás, no se diga en un carnívolo. Entonces, ¿qué sucede acá? Que muchos, si es que tú pones en Google, yo que sé, propiedades de la avena, tú dices, no, es que la avena es rica en fibra, es de esto y es lo otro. Te da muchas maravillas de la avena, por ejemplo, pero lo que la gente no se cuestiona es, ok, chévere estas propiedades de la avena, pero ¿para qué especie me sirven estas propiedades de la avena? ¿Me sirve para el humano, para el perro, para el gato, para las vacas, para qué especie? Para el trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros hablamos de la fibra o nosotros decimos, no, es que muchos dicen, no, es que la avena tiene mucha fibra, entonces yo le pongo al perro o al gato para el aporte de fibra, pero no es la forma en la que el perro tiene un carbohidrato. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde obtienen la fibra perros y gatos? Ellos obtienen la fibra de los ligamentos, de los tendones, de todas las uniones óseas, por así decirlo, ¿no? Incluso en la naturaleza, este es otro modelo de dieta, pero ya es un poquito más avanzado y probablemente muchas personas se asusten, se llama la dieta Whole Prey, que consiste en entregar las presas con todo y pelos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pelo es un muy buen aporte de fibra, ¿vale? Eso no quiere decir que no es que el doctor en el podcast dijo, entonces hay una paloma muerta que estén en la calle y suban al plato, no, no significa eso, pero pues el aporte de fibra, los perros y los gatos viene de los huesos, de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, ese es un muy buen aporte de fibra para ellos. Y obviamente en el caso de los perros que son carnívoros facultativos, se sugiere poner un poquito de materia vegetal. A otro, pero antes de ir a la siguiente pregunta, pero yo darle materia vegetal que sea carbohidratos, avenas, ese tipo de cosas, le doy algo funcional, le doy una zanahoria, manzanas, arándanos, algo que le vaya a servir más, porque el arroz, la avena, las papas, el espagueti, etcétera, son alimentos muertos, que yo lo suelo llamar, no tienen ningún aporte nutricional, sino todo lo contrario, van a generar un acúmulo de azúcar en el cuerpo y eso va a ser perjudicial a largo plazo. Perfecto. ¿Hay riesgos de dar patas de pollo con uñas? No, de hecho, yo lo doy como, por ejemplo, cuando doy hueso carnoso, doy los picos, con las cabezas con todo y picos y las patas con todo y uñas. Si es que nosotros nos ponemos a pensar, estamos dando hueso, es material óseo, y las uñas o los picos simplemente es un material mucho más suave o mucho más blando que el hueso, esto es queratina, entonces da exactamente igual. Yo no lo saco porque es muy laborioso sacar los picos y las uñas, pero si alguien dice, no, es que tengo miedo, simplemente le sacan las uñas y le sacan, pero no va a afectar nada, ni suman ni restan las uñas ni los picos. Muy bien. Y antes de irnos, ¿nos podrías compartir alguna receta de tu recetario, una a todos para darles a nuestros perritos y ni gatitos? ¿Cuál es el recetario que tú me dices? Porque hay algunos. ¿Hay varios? Sí, es que hay algunos, algunos, como algunos e-books, no sé cuál sea exactamente. Yo compré el que es de la dieta cocida para perros. Ay, creo que hay dos e-books de dieta cocida, pero se llama, se llama, el que tú quieras. Vale, por ejemplo, acá, más que dar como una receta específica para un alimento del día a día, es importante tener el balance. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la dieta cocida, vamos a seguir con el ejemplo de la dieta cocida. Dijimos que, por ejemplo, por el caso de un perro, vamos a hablar del caso de un perro de un adulto sano, dijimos el 60% es de carnes magras, 20% de órganos y vísceras, 20% de frutas y verduras. Entonces, obviamente la dosis, pues, va a depender, no sabemos si es que es un chihuahua de 2 kilos o un grandanés de 80, pero lo que vamos a decir es, por ejemplo, el 60% podemos dar de pollo cocido o cocinado, como lo llamen, podemos dar 20% de hígado cocinado y podemos dar un 10% de brócoli y un 10% de puré de manzana, por ejemplo. Entonces, más o menos ese sería como un menú que podemos entregar a nuestros animalitos y eso sí, tener en cuenta que las frutas y las verduras debemos entregarlas o trituradas o ralladas o en puré, porque como ellos son carnívoros, no están en la capacidad de digerir la materia vegetal, pues, la idea es romper las paredes de celulosa para facilitar la digestión, porque seguramente a más de uno le habrá pasado que entregan, por ejemplo, cenahoria cortadita o picada y en el popó salen enteros los pedazos de cenahoria. ¿Por qué? Porque ellos no están diseñados para comer la materia vegetal, entonces, más o menos ese sería como un menú así de manera breve, ya habría que especificar el peso del animalito, la edad y tal para sacar la ración exacta, pero más o menos ese sería como un menú. Muy buena guía, muchas gracias. De verdad, ¿dónde te podemos localizar? ¿Todas tus redes sociales? ¿Cómo estás? Vale, bueno, de hecho, justo hace tres semanas me hackearon mi cuenta principal de Instagram, era la cuenta que tenía verificada y tal, tenía un montón de seguidores, pero me tocó resetear, entonces, tengo una cuenta nueva, pero en cualquier red social me encuentran como Dr. Aldaz Vet, Vet de veterinario y Aldaz con S, me encuentran ya sea en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram, lo que sea, entonces, no puedo encontrar con ese usuario sin problema. Oye, qué mala onda que te hayan hackeado tu cuenta y no las has podido recuperar, no has podido... ya hice todo lo habido y por haber hablé incluso directamente con las personas de Meta y no se pudo recuperar la cuenta, lamentablemente, entonces, bueno, ni modo, me tocó crear otra desde cero y seguir, menos mal, pues igual en TikTok sigue activo, TikTok creo que es como mi plataforma más fuerte, entonces, me gusta más Instagram, la verdad, pero me tuve que resetear el proceso en Instagram, pero el objetivo es pues ayudar a la máxima cantidad de personas que sea posible con sus animalitos, entonces, pues, por más que nos hackeen diez veces, diez veces vamos a volver a abrir otra cuenta. Bien hecho, es que te digo, eres un veterinario fuera de lo común, la gente te tiene envidia, lógica, te tiene corazón. Probablemente, sí, probablemente muchas de las personas incluso me dijeron, no, es que a veces hay, no sé, ciertas marcas, quizá empresas que tienen como mucho poder y lo que quiera, entonces, sea como sea, pues no importa acá, el propósito es más grande y más fuerte que cualquier hacker, que cualquier cosa, y pues vamos a seguir acá con este propósito. Muy bien, te felicito por esta labor que estás haciendo, David, muchísimas gracias porque gracias a ti también yo he aprendido mucho de la alimentación para mis perros, bueno, desde mi mamá, pero que son prácticamente míos también y gracias por esta labor tan bonita a la comunidad y que estás dando contenido gratuito también constantemente y la gente se puede beneficiar mucho de ese contenido gratuito pero también de todos los ebooks que has creado. Nuevamente, muchas gracias y que no sea la última vez que colaboras aquí en el podcast. Claro que sí, no, más bien, muchísimas gracias a ti Dulce, qué lindo estar acá con esta comunidad, con todas las personas que nos están escuchando y seguramente no va a ser la última vez, cualquier cosa ya sabes que puedes contar conmigo, cualquier persona de aquí de la audiencia y espero que estemos al aire nuevamente. Eso, muchas gracias, adiós. Chao, chao. Gracias por escucharme y quedarte hasta el final del episodio. Te agradecería si compartes esta información con tus amigos y me dejas cinco estrellas. Toda la información sobre consultas, cursos, suplementos y todo lo que menciono viene en el link tree de las notas del podcast. Te mando un abrazo telepático y nos escuchamos la próxima semana. Bye. 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 Gracias por ver el video.